Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo No es la primera aventura Quiero detalles, el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? ¿Quién era así cuando te conocí? ¿Quién era así cuando te conocí? Yo le extraño Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada Porque tú no eres tú